Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesto blanco Y un jersey amarillo Por el parque le veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello Entre polvos pica pica Sufre amor Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre amor Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado cinco seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre amor Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre amor Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre amor Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre amor Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica O te retorcerás Entre polvos pica Sufre amor Gracias.